Un cerdito se asustaría y con miedo todo miraría El cerdo quería huir y no sabría por dónde se tenía que ir Una máquina el cerdito analizaba y en conectarla pensaba El cerdo sería golpeado y en el suelo estaba desmayado La maestra reiría y la máquina a golpes destruiría El cerdito mucho sudó y con un ruido se preocupó La maestra en la oscuridad se desplazaba y al cerdo buscaba Un escritorio se miró y debajo de la nada él se encontró El cerdito encerrado estaría y una reja en abrir vencería La maestra buscó y pacientemente al cerdito rastreó La chica encontraba y con su arma a golpear preparaba El cerdo se amarró y encima del fuego él se colocó El cerdo cocinaría y el pobre únicamente sufriría De algo el cerdo rió y el intenso calor no sintió La maestra continuaba y el cerdo sin piedad cocinaba La chica se transformó y la bondad de ella salió ¡Suscríbete al canal!